...que Jesucristo quiso vivir en un hogar, obedecer a su madre y a aquel hombre que Dios había destinado como esposo para ella, San José. Y esto me da la ocasión de hacerles hoy, antes de iniciar esta gritería, una invitación a reflexionar sobre la belleza de la familia humana y cristiana. Precisamente por el valor tan grande que tiene por ser fundación de Dios, voluntad divina sobre los seres humanos, la familia, nosotros los creyentes tenemos que amar la familia, defender la familia. Velar para que todos los ataques anticristianos contra la familia no lleguen a lesionarla más. Ya bastante se ha causado daño a esta institución querida por Dios que es la familia. Tenemos que tomar conciencia aquí, bajo la mirada de la madre, en honor a aquel que siendo Dios se hizo hijo de esta mujer. Tenemos que tomar conciencia, entonces, de velar para que la familia en nuestra patria, nuestra propia familia, vaya recobrando la belleza, vaya proclamando la dignidad más grande que existe entre las instituciones humanas. Hermanos, hermanas y hermanos, por amor a María, nuestra madre, en honra de su hijo, dispongámonos nosotros todos a trabajar por nuestros hogares, haciendo todo lo que esté de nuestra parte, para introducir en los hogares, para introducir en ellos la presencia y el amor de Dios, para establecer la auténtica reconciliación entre todos los que forman la familia. Será una manera muy bella de glorificar al Señor, porque así estaremos cumpliendo su santísima voluntad. ¡¿Quién causa tanta alegría?! ¡Alegría! 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 ¡Alegría!